Sin lugar a dudas, San Marcos acaba el año del bicentenario y de celebración de sus 470 años con otro importante hallazgo arqueológico en el norte del Perú, específicamente en la quebrada del Oso en el Valle de Chicama que se suma al hallado en Caja Marquilla. A decir del arqueólogo San Marquino Henry Tantalean, director del programa arqueológico Chicama, se trataría de un gran complejo de producción agrícola dirigido por la élite Chimú en esta desértica zona del norte del país. Tras dos meses de ardua labor, excavaciones en cuatro zonas diferentes en el Valle de Chicama y mucha perseverancia, un joven equipo de arqueólogos sanmarquinos, entre profesores, bachilleres y estudiantes de pre y posgrado, descubrió restos arqueológicos con una antigüedad de 500 a 600 años que revelan al mundo científico no solo la desarrollada orientación agrícola de la cultura Chimú, sino también el sistema administrativo que se estableció en esta zona. El descubrimiento de un extenso campo de cultivo en un sitio tan importante como Quebrada del Oso. Quebrada del Oso es un sitio de tercer nivel dentro de la jerarquía del estado Chimú. Si tenemos en la cima de la pirámide al sitio principal y capital que es Chanchan, tenemos unos sitios secundarios que son provinciales, Quebrada del Oso es un asentamiento productivo que principalmente estaba controlando y generando recursos botánicos, botánicos, posiblemente maíz, algún tipo de otros alimentos, y además en el cual se construyeron tres edificios que están de una forma u otra replicando el modelo arquitectónico de las ciudadelas de Chanchan. Entonces es un sitio muy importante porque hace bastante claro que la sociedad Chimú expandió de una manera explosiva sus fronteras agrícolas y generó un gran trabajo en el cual se incorporaron mucha gente de diferentes comunidades posiblemente. Además, el sitio de Quebrada del Oso está relacionado con el famoso Canal de la Cumbre, que es un canal que une el Valle de Chicama con el Valle de Moche. Es un gran proyecto que no tiene precedentes en las sociedades prehispánicas del Perú. Cabe destacar que este importante hallazgo trae nuevas luces a los investigadores acerca de la capacidad que tuvo la sociedad Chimú de transformar una zona desértica en 40 hectáreas de cultivos haciendo uso de tecnología hidráulica. Primero, se envió gente funcionaria, posiblemente de la capital de Chanchan, en el Valle de Moche. Posiblemente eran personajes de la élite, curacas locales que fueron implantados en una zona, porque es una zona que previamente ni siquiera es una zona fértil. Es una zona totalmente desértica que ha sido explotada gracias a este sistema hidráulico novedoso creado por los Chimú. En segundo lugar, se nota que hay como una gran cantidad de personas haciendo trabajos de agricultura. Estamos calculando inicialmente que estamos hablando de unas 40 hectáreas de cultivos. Lo que tenemos alrededor de estos edificios Chimú es una gran cantidad de chacras de la época Chimú, de la época prehispánica, que obviamente fueron cultivadas por una gran cantidad. Estamos hablando de posiblemente centenares de personas que están laborando en esta zona. Entonces, lo que uno podría decir es que es un gran complejo de producción agrícola dirigido por la élite Chimú. Posiblemente llevados desde el Valle de Moche o algún curaca local, pero que siempre está al servicio del curaca o del Chimucapa, que era el rey de la sociedad Chimú. Por otro lado, la arqueóloga sanmarquina Carito Tavera hizo un especial énfasis en la importancia de este hallazgo que pone de manifiesto, además, cómo el curaca Chimú administraba los recursos como las tierras de cultivo, el agua y la fuerza laboral. En este descubrimiento lo que se ha cubierto es básicamente lo que se enfoca a los campos de cultivo, pero adicionalmente se ha hecho el hallazgo, yo creo que el primer hallazgo, de una audiencia Chimú de tercer orden. Es decir, es la primera vez que se descubre cómo es que vivían y se construían los espacios donde individuos que formaban parte del área administrativa Chimú podían pernoctar, habilitar sus espacios y luego, obviamente, regentar el lugar. Así que, definitivamente, el descubrimiento de quebrada del oso es un descubrimiento que nos permite conocer la tecnología desarrollada por los Chimú a nivel agrícola. Nos permite también, como sociedad, comprender todo el esfuerzo que hay detrás de producir los alimentos, que eso es algo primordial para nosotros como proyecto de investigación este año. Investigar sobre la alimentación implica también llevarlo a la actualidad y que la gente valore el trabajo que hay detrás de los campesinos, de las campesinas, el conocimiento que ellos tienen y la capacidad de organización, porque esa capacidad de organización que tienen en la actualidad tenemos que llevarlo hace 600 años atrás y verlo desde la perspectiva de una administración imperial. Y eso es lo que nos está mostrando quebrada del oso. Conocido este hecho, que coloca una vez más el nombre San Marcos en alto, la rectora de nuestra Casa de Estudios, doctora Yeri Ramón Rufner, recibió a los artífices de este hallazgo en el Centro Cultural San Marcos, destacando el esfuerzo desplegado y el compromiso de la universidad con sus investigadores. En realidad, cada día contenta, emocionada de saber que tenemos profesores brillantes, igual que sus alumnos, porque no hay día que se pare en la investigación. Y decir que San Marcos, a pesar de todos los problemas que puede tener en la parte presupuestal, sin embargo, siempre va a tratar de hacer cosas por el país, en beneficio del país también, y descubrir toda nuestra historia. Porque ahí es donde reposa para saber qué teníamos, qué éramos, y de esa raíz poder sacar a lo que podemos llegar a hacer también. Yo creo que hay que difundir todo el tema de descubrimientos, y el otro día también hemos tenido otro descubrimiento de la momia de Caja Marquilla, que ya está en el Colegio Real, y así también cada descubrimiento que se vaya haciendo a partir de ahora va a ir a reposar al Colegio Real, que también es un colegio colonial, igual que la casona. Iremos repotenciando todos nuestros bienes culturales conjuntamente con los alumnos y los descubrimientos que van haciendo. La oportunidad fue propicia para que el doctor Tantaleán expresara su sentir al tener en el rectorado de San Marcos a la primera mujer en 470 años de historia. Para mí es un honor estar ante la primera rectora de nuestra casa de estudios. Esperábamos con ansia que una mujer liderase nuestra casa y alma mater, y además porque es una investidora neta y que nos apoya con todo lo que puede y con todas las facilidades, así que yo estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí con ella. Para mí es un honor ver a una mujer liderando la universidad. Ya era hora que se diera la oportunidad y estoy segura que va a ser cambios importantes y positivos, sobre todo. En tanto, la arqueóloga Carito Tavera destacó la activa participación de los estudiantes en las investigaciones. Hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio de parte de los chicos, de parte incluso de nosotros como docentes. Y todo esto ha sido posible gracias a mucho apoyo de la gente, de las comunidades. No ha sido fácil para ellos acampar durante un mes y medio sin cama y con comida, que no necesariamente es la que siempre tenemos en casa, sino acomodándonos y también observando la realidad de nuestro país. Que eso creo que es la otra parte que también nos muestra esas investigaciones, que la universidad desarrolle investigaciones en provincia o en otras regiones, permite que también nuestros egresados entiendan qué le pasa a la gente y qué es lo que necesita, que sean más sensibles socialmente. Es importante destacar que el proyecto Valle de Chicama no solo ha permitido develar al mundo científico ciudades prehispánicas del antiguo Perú, sino que también está permitiendo a cinco estudiantes de la carrera de arqueología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realizar investigaciones para el desarrollo de sus respectivas tesis para obtener la licenciatura en arqueología. Van a salir la tesis de Estefani Campos, la tesis de Mauricio Gastelo, la tesis de Alexis Flores y la tesis de Aarongrados y Xiomara Arriba. Ellas son las cinco tesis de licenciatura que van a salir, que deberían salir el máximo o el subsiguiente año, en el verano del 2023 deberían estar siendo sustentadas. Y bueno, hay dos estudiantes aún de pregrado, que son Joseph Zamora e Inés Uribe, que se encuentran haciendo sus primeras etapas de investigación. Y ya que ahora el bachillerato es automático, esperamos que con los materiales que vayan recopilando esta temporada puedan hacer sus tesis de licenciatura. Pero aún les falta terminar los estudios. Esta unidad es la audiencia, que es el asiento principal del curaca Chimú, de este sitio, quebrada del oso. Y básicamente nos encontramos en la parte más restringida de esta estructura, donde residía este curaca que administraba todos los recursos cercanos a este lugar, a este sitio, como las tierras de cultivo, el agua y la fuerza laboral. Ahora vamos a ampliar la unidad para encontrar aún más la estructura. Y como se puede apreciar, se ve el piso que está bastante bien conservado y bastante compactado, lo cual quiere decir que se esforzaron bastante en realizar esta estructura. Ya en Lima, la oportunidad de saludarse y estrechar sus manos se presentó para nuestros docentes investigadores, quienes se encontraron con sus respectivos equipos en el tradicional Centro Cultural de San Marcos. Es importante porque casi cerrando el año, tanto nosotros acá en Lima como Henry, con su equipo ahí en el norte, hemos dado importantes logros, no solo para San Marcos, sino para la arqueología peruana en general. Quiero felicitar a mi compañero y colega del Departamento de Arqueología, el doctor Peter Vandalen, porque con su esfuerzo y de sus alumnos y alumnas, han podido sacar adelante un proyecto desde la nada. Nosotros lo mismo también en el Valle de Chicama, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos con los alumnos y estudiantes para poder sacar adelante un proyecto y expandir las fronteras de la investigación de arqueología en la costa norte del Perú. Este es un ejemplo, pues un claro ejemplo, el caso de nosotros, el caso de Henry, y de cómo los profesores de la Facultad de Ciencias Sociales, conjuntamente con bachilleres, egresores y estudiantes, estamos trabajando en campo, haciendo investigación y aportando pues al conocimiento científico de nuestro país, para el desarrollo de nuestros pueblos simples. El hallazgo en Quebrada del Oso y en el Complejo Arqueológico de Cajamarquilla, nos llena de orgullo no solo a los sanmarquinos, sino al país entero, al consolidar la imagen de San Marcos como la Universidad Mayor del País, que lidera los rankings de investigación por la activa participación de sus docentes y estudiantes en sus 66 carreras profesionales. Desde RTV San Marcos, hacemos llegar nuestras felicitaciones a ambos equipos de investigación integrados por las nuevas generaciones de arqueólogos que San Marcos capacita para el futuro. RTV San Marcos